Seguimos adelante en esta segunda mañana. Estamos con invitado, lo tengo a Sergio Maidana, aquí a mi lado, representante del Ministerio de Seguridad en la región. Sergio, ¿cómo estás? Buen día, buen día a toda la audiencia y bien, trabajando acá en la mañana. Trabajando y siempre, bueno, con muchos temas. Si hay un área donde nunca hay tranquilidad, es un área de seguridad, ¿no? Siempre hay un tema que aparece que no da tregua. Pero queríamos charlar en particular el tema de las estafas, las distintas modalidades, que ya son un clásico. Parece que ya no es nuevo, pero siempre se van renovando y apareciendo nuevos formatos, ¿no? Sí, bueno, esto es una nueva modalidad que se implementó y se potenció en época de pandemia, donde se empezó a utilizar mucho más las redes, realizar operaciones bancarias vía internet y demás. Además, que eso es lo bueno, que se facilite la posibilidad a la gente de no moverse de su casa, pero bueno, hay que tomar ciertos recaudos con estos temas. Por ejemplo, el tema de las redes es muy factible que si no tenés doble medida de seguridad o validación, que te puedan sustraer el Facebook, el Instagram y bueno, y ahí solicitar desde dólares o comprar dólares a un costo muy bajo, los venden, hasta venta de algún producto. Lamentablemente vimos lo que pasó en Santa Fe con el vecino de Santi Espíritu, que bueno, tenemos lamentable una vida y que es muy lamentable para toda esa familia y toda esa comunidad. Sí, dicho sea de paso, ayer trascendió que fueron identificados los presuntos autores, digo, ¿no? Por lo menos hubo un avance en la investigación en el caso, digo, como un paréntesis, es algo que excede obviamente aquí en la región porque... Sí, se está investigando, se han realizado varios allanamientos, posiblemente uno de los implicados esté detenido, se está tratando y se está acercando al segundo cómplice para tratar de dar con los autores este lamentable hecho. Sí, pero bueno, como un paréntesis porque ya mencionaste el caso. Pero volviendo al tema de las estafas y las advertencias, es cierto, ¿no? Muchas veces aparece esto de que a alguien le roban, digamos, su cuenta de Instagram o de Facebook y de ahí o piden plata a otros contactos o esta de la venta de dólares. Entonces, eso como el caso así más lineal, digamos, ¿no? Pero también hay otra cuestión que bien lo mencionabas y es cómo se ha agilizado todo, modernizado desde el home banking, etcétera, que todo el mundo hace cualquier gestión desde su casa, ya no va al banco. Bueno, y eso se presta, obviamente, si uno no está atento, le pueden... Sí. Puede estar abierto cualquier tipo de estafa, ¿no? Hay que tener a cuenta a veces los mails que uno recibe porque parece que fuera del banco oficial y en una letra, en una inicial, te cambian y eso es... No hay que poner ningún dato, ni CBU, ni DNI en esos mails. Llamar al banco de última y consultar. Gracias por suerte también la justicia, por lo menos acá a nivel local, los juzgados civiles están haciendo responsables a los bancos para que activen mayores medidas de seguridad porque a veces son muy fáciles los créditos para... y no constata a quién viene la persona, entonces puede sacar un crédito a un tercero. Sí. Son elementos que hay que... pero necesitamos la ayuda de la ciudadanía, básicamente. En... reitero, tanto en Facebook, Instagram, WhatsApp, todas las redes se pueden poner la doble validación. Que no es complicado, googlean cómo se hace o se ponen las configuraciones y se pone doble validación y ahí le van a pedir otra clave, entonces ya es un pasito más que tienen que romper estos delincuentes que se dedican a esto. Y después, bueno, nuestro gobernador está avanzando firmemente en poner escáner en diferentes penitenciarías para evitar que desde las cárceles también se cometan estos delitos vía telefónica. Sí, los bloqueadores de señal también. Bloqueadores de señal, algunas cárceles los permiten, algunas penitenciarías los permiten, otras no, porque, por ejemplo, Rosario está en medio de la ciudad prácticamente, no en medio de la ciudad, pero está en una situación muy poblada, la flor está pegada a un hospital, entonces hay que tratar. Pero bueno, en esos lugares se están poniendo escáner y estamos tratando de que se bajen estos delitos. ¿Siguen apareciendo denuncias? ¿Hay una continuidad? Digamos, los números no varían, a pesar de todas las informaciones que se brindan todo el tiempo. Sí, siguen apareciendo, normalmente ahora está, el doctor Cazulo hace poco también desarticuló a alguien que operaba desde Córdoba, de la cárcel de Córdoba, porque también son diferentes cárceles que son federales, a veces de otras provincias, que actúan. Esto mayormente llaman a un número telefónico, se aprovechan de la gente mayor. También eso tener en cuenta, cuando uno tiene un familiar mayor de edad, visítelo a cualquier otro ciudadano para que vea que está bien, porque a veces lo saben llamar y se hacen pasar por este pariente, llámese nieto, hijo, y le hablan de un accidente, que está internado, que necesita o que va a caer preso, que le llaman abogado y le sacan dólares, plata. Y vivimos en una zona que hay mucha gente que tiene campos y que a veces esos dólares, plata, no los ponen los bancos. Entonces es muy factible que en estas localidades vecinas y en Venado Tuerto en sí mismos tengan dinero en su casa. Entonces después pasa un tercero, busca este dinero y son estafados. Sí, con el secuestro virtual también, cuando dicen que es parecida a la modalidad. Que la gente se tome cinco minutos, entiendo que a veces entran en desesperación, que cuelgue, llame al 911 y trate de comunicarse con ese familiar. Normalmente son estafas. También hace poco vino también un caso de vacunaciones para darle el código o que necesite otra dosis. Acérquese a cualquier centro de salud y ahí van a saber las dosis que tienen. Exactamente, sí. No confiar en nada. Cualquier mail que te llegue pidiendo datos desde un organismo oficial, no va a pasar eso. No, no va a pasar. Y si necesitan o le están pidiendo alguna clave para cambiar algo del banco, que se van a acercar a la sucursal del banco, llamen después al teléfono fijo del banco. Sí, como un consejo también, porque me pasa muchas veces recibir mails que parecen de algún banco, incluso de algún banco que uno ni siquiera es cliente. Sí. O sea, ya de por sí uno se da cuenta que es mentira. Pero digo, chequear la dirección de origen del mail, ¿no? Exactamente. Es otro tema clave porque a veces está el logo del banco, toda la información y el mail es un hotmail, ¿no? Que obviamente el banco no te va a mandar un hotmail, ¿no? Sí, y hay otro más especializado que parece del banco, pero le cambian una inicial o un .gob, un .com o algo por el estilo y es totalmente trucho o en traseo para delinquir. Pero te reitero, los fallos judiciales están activando, por lo menos que los bancos también tomen mayores medidas de seguridad con sus clientes. Porque a veces los bancos cobran sus altos intereses cuando prestan dinero y todo, pero no toman las medidas de seguridad para cerciorarse que es la persona que lo está recibiendo. Es cierto eso que sí, porque está esta idea casi como una publicidad, casi en los bancos, tu crédito a un clic... Exactamente. Y claro, el crédito al clic carece de medidas de seguridad. De seguridad y mucha gente se ha encontrado con su cuenta o que se la han vaciado o que se... Y a su vez le han sacado un crédito y se lo han transferido. Claro. Te reitero, el doctor Arroso ha dictado varios fallos, veremos cómo van en la Cámara, donde hace responsable a los bancos. Es cierto. Que me parece bueno para cuidar la ciudadanía también. Sí, en esto se está sentando jurisprudencia también, ¿no? Porque estos fallos, obviamente, son tipos de estafas novedosas, son los primeros fallos que aparecen en este sentido, ¿no? Exactamente. Todo eso, tomen los recaudos suficientes. Cuando es alguna medida estatal, llámese alguna... Cuando se hace algún relevamiento de vivienda, cómo vive la familia, normalmente los estados toman el recaudo de mandar hoy por hoy, siguen mandando carta por papel, notificación por papel, que le va a llegar un asistente social o que le va a llegar... Es muy difícil que se maneje todo vía mail por estas cuestiones de evitar cualquier tipo de estafas. Por lo que decía Sergio, no estamos hablando de grandes organizaciones delictivas, ¿no? Sino que muchas veces son personas que están privadas de su libertad, que desde ese lugar están operando con algún cómplice afuera, probablemente. Pero no es que estamos hablando de una mega estructura pensada para estas estafas. Sí, por suerte hemos logrado, con toda esta medida de seguridad que se van ampliando en las comisarías, por lo menos que no sean gente de Santa Fe. Los últimos casos que estamos viendo son gente o de Buenos Aires o de Córdoba, que ya intervienen en otras provincias con su medida de seguridad dentro de las penitenciarías. Lo que se está limitando mucho con las medidas de seguridad fue en la penitenciaría de Piñeiro, Las Flores, Coronda, donde se ha bajado activamente el uso de celulares, porque también se utilizaba no solamente para eso, sino para cuestiones más graves como amenazas y otros delitos que ya... Organizar balaceras... Exactamente. O bueno, como tenemos el caso acá en Venado Tuerto, de un reconocido narco que manejaba su estructura desde la cárcel. A pesar de que fue transferido desde distintas prisiones, seguía... Exactamente. Donde ha pasado de Salta, La Pampa, Chaco... O Rawson. Y bueno, ahora está en Buenos Aires, no me acuerdo del nombre. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Bueno, claro. Provincia es uno de los grandes... Pero bueno, eso es seguir limitando. Los legisladores van a tener que... Yo creo que la seguridad no tiene que ser tampoco un botín de... o un eslogan de campaña, sino los legisladores tienen que trabajar para eso. Teniendo en cuenta los derechos humanos, los detenidos, todos, yo creo que habría que empezar a pensar sistemas de aislamiento para ciertas personas dentro de la cárcel. Sé que ahora me van a salir la gente de derecho humano a querer castigar, pero yo creo que es algo que los legisladores tendrían que empezar a pensar para regularizar. Porque no puede ser que sigamos teniendo gente detenida y que la misma sigan cometiendo delitos desde la cárcel. Bueno, ese es el gran problema, ¿no? Es cuando el sistema parece que fracasa como sistema. Porque está la policía que actúa, detiene a alguien, la justicia que condena, y sin embargo esa persona, a pesar de haber, digamos, pasado por el sistema de represión, de represión en el buen sentido, digo, ¿no? De reprender al delito, de recibir una condena, bueno, sigue ejecutando distintas actividades ilegales, digamos. Entonces, es como que el sistema ahí se queda flaco de respuesta cuando llega a ese punto, ¿no? Por eso, eso creo que a veces los legisladores tienen que plantear estas discusiones seriamente en el Congreso y plantear nuevas leyes, nuevas medidas y buscarle la solución. No solamente tiene que ser un eslogan de campaña, más seguridad para el ciudadano, con nosotros va a pasar que esto y lo otro, sino plantear medidas porque, como vos bien dijiste, la policía lo detuvo, la justicia lo condenó y esta persona sigue cometiendo ilícito o manejando su negocio ilícito desde la cárcel. Bueno, ¿cómo llegamos a todo eso? ¿Puede ser premios y castigos también dentro de la cárcel? ¿Por qué no? Que durante un periodo esté aislado, no tenga contacto ni con el exterior hasta que vaya demostrando que va avanzando esa persona. No sé si es la solución o no, pero se podría discutir. Sí, pues está claro que algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer. Por lo tanto que está en debate el tema, claro. Plantearlo en debate y que se discuta, porque no se discute en el Congreso. Congreso no se... Lamentablemente estas cuestiones no se discuten. A lo mejor se puede discutir una punibilidad de mayor o menor edad del menor o de menores, pero no estamos discutiendo aquellas empresas que siguen delinquiendo de la cárcel. Sergio, te lo pregunto porque justamente hoy tuvimos la palabra de la consejera Verónica Ruiz, en un pedido de mayor presencia, bueno, tanto de gendarmería como de policía en la ciudad. ¿Cómo estamos en cuanto a la cobertura? Mirá, eso en cobertura estamos avanzando, siempre falta más, pero esto es algo que hay que dejarlo planteado, porque a veces durante una época electoral no quise hablar de este tema, pero salí a contestar a algunos, a algunas personas que salían a decir que había pocos móviles, cuando mienten de esa forma a mí me molesta, pero Omar Perotti fue el único que tomó una política de Estado en cuanto a la cantidad de policía que estamos teniendo en la provincia. Nosotros estábamos teniendo en el Departamento General Dope el 2016 al 2019 tuvimos un déficit de 100 policías. Era más la policía que se iba que la que ingresaba. ¿Cómo se actuó? Se crearon colegios en diferentes puntos de la provincia. Eso se revirtió. Ahora estamos pasando a una instancia más positiva de que va a ir aumentando la policía. Va a llevar años para tener la cantidad de policía que necesita la provincia, porque también necesitamos capacitarlos, no mandarlos sin capacitación a la calle. Sí, claro. Eso va a llevar su tiempo, pero bueno, esa es una política que sea el gobierno que entre, tendría que continuarla, porque si bien se necesita más policía, hay que capacitarle a esa policía. Sí, no podés producción instantánea, espontánea de policía. Exactamente. Vos las camionetas las podés comprar, los móviles los podés comprar, celulares podés comprar, chalecos podés comprar, pero la policía no la podés comprar. Sí, sí, sí. Fabricar de un momento a otro. Entonces hay que seguir incentivando eso, mejorarle el sueldo, hay que trabajar para que siga mejorando. Ahora se le dio un bueno para la adquisición de todo su equipamiento. Te reitero, la única política que se realizó en los últimos años, te estoy diciendo de 10 años para atrás, para conseguir más policía, la hizo nuestro gobernador Maperotti con la creación de escuelas. Espero y celebro si el nuevo gobierno continúa con esta política, porque necesitamos más policías. Así como necesitamos más policías, también necesitamos mayor acción de la justicia. Yo reitero, también a veces discuto muchas veces con fiscales o jueces que ellos dicen que no hacen acción en preventiva. Yo considero que sí hacen acción en preventiva, porque más allá que a veces se detiene una persona, obviamente después se cometió el hecho, esa persona si se la detiene en tiempo y forma, se realiza el proceso en tiempo y forma y se le da las garantías que corresponden, pero se lo desarticula en tiempo y forma, eso va a generar que no cometa más ilícitos. Y en seguridad siempre va a hacer falta más policía, más gente, pero esto tiene que estar atado también a un contexto social, económico y de educación básicamente. Contención a aquella familia donde se le detiene el que provee la familia, más allá que sea un delincuente, ganó el proveedor de la familia, no dejar esa familia sola, porque si no van a salir o sus hijos o su hermano a delinquir para sostener esa familia. Y educación principalmente para los menores. O sea, están los policías que hay, digamos, ¿no? No, no, nosotros estamos... Se necesitaría más, pero tampoco... No, 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 no hay de dónde, digamos... Exactamente. Necesitamos, necesitaríamos más, se está cumpliendo. Una fuerza muy... Yo me encontré con una fuerza policial más allá que yo a veces entré con muchos prejuicios. Desde... Entré con una fuerza muy dedicada, muy de solucionar los temas, muy predispuesta, más allá que pueda haber agentes malos, buenos, como hay en toda profesión. Pero la verdad que he encontrado muy... Una gente muy dedicada, una gente que le tuvo que poner el pecho ya queda tiempo pasado, el tema de la pandemia, en un momento que nadie salía, que no sabíamos con qué, ellos pusieron el cuerpo. Y siempre estuvieron predispuestos. Obviamente hay épocas que tenemos mayor delito de... En algunas cuestiones, en otras. Estamos tratando de bajar, se está manteniendo, pero bueno, nunca alcance. O una persona que es víctima de un delito, estas palabras no le sirven. Sergio, muchas gracias. Te comprometo a volver en dos o tres meses, ya cuando estés terminando la función. A la salida. Sí, a la salida. Digo, independientemente de cuál sea el resultado electoral, digamos, va a haber un cambio de gobernador, digamos, seguramente va a haber un cambio de gestión. Vas a terminar y cumpliste los cuatro años, ¿no? En el cargo, ¿no? Sí. Que no es fácil. No es fácil. Pasaron varios ministros, vos te sostuviste. Pasaron varios ministros, bueno, yo ingresé gracias a la gestión en su momento de Jorge Laña, que había ingresado como secretario. Como bien dijiste, estuvo Zahín, Jorge Laña, Rimoldi y ahora Brillón. Y por lo menos seguimos. Bueno, así que ya cuando baja un poco la espuma y cuando ya estés terminando la gestión, te comprometo a volver a charlar en profundidad de algunos de estos temas, porque realmente es importante. Muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio. Vamos a una pausa, ya venimos.